Hola, bienvenidos al sorteo 59-43, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 11 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Luzaralda en funcionamiento Las Baloteras. En Facilísimo haces tus vueltas sin dar tantas vueltas, tiros, recargas, juegos, pagos y mucho mal. Atentos al resultado del Cafeterito Noche, les anuncio cuál es el número ganador. 1-0-3-8, el resultado lo verificamos, 10-38, 10-38, número ganador delegado, ¿esto es correcto? El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos, el saludo a los apostadores en Génova, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.